...hoy en nuestro espacio de salud hablaremos de la unidad de Rackis del Hospital del Vinalopó... ...un servicio que se ocupa de atender toda la patología traumática y degenerativa... ...tanto cervical como lumbar... ...es por ello que el jefe de servicio de traumatología, el doctor José Manuel Montosa... ...nos explica detalladamente el cometido de esta unidad y los servicios que ofrece... Dentro de la patología lumbar degenerativa, los cuadros de más gravedad y de más frecuencia son las estenosis. Las estenosis es un cuadro que le impide a los pacientes el caminar y el tener una calidad de vida aceptable... ...produciéndole una incapacidad casi absoluta a la hora de andar y un disbalance en el Rackis... ...que les obliga a andar en posturas muy forzadas o bien en flexión del tronco... ...o con ayudas externas y teniendo que pararse muy frecuentemente para poder realizar una actividad similar a lo normal. La siguiente patología también muy degenerativa y muy limitante es la patología cervical. Estas dos patologías, como su nombre indica, se dan en personas mayores... ...mayores de 50 a 60 años y con cuadros de estenosis muy severa que llegan a afectar la médula... ...con trastornos en los efínteres y con unas limitaciones funcionales muy, muy significativas. Las patologías más numerosas son las lumbares degenerativas y desde la unidad de Rackis del Hospital del Vinalopo... ...se persigue devolver al paciente una calidad de vida aceptable. El predominio de la patología degenerativa efectivamente va ligado a la mayor longevidad de la población... ...por una parte y por otra parte cada vez los pacientes son más demandantes... ...en el sentido de tener una mejor calidad de vida. Nadie quiere tener dolor, nadie quiere tener deformidades... ...y todo el mundo demanda una asistencia de más calidad y que requiere de muchos más recursos... ...y una asistencia más cualificada. Pero la longevidad está en la base de este problema, desde luego. Una unidad que aborda de forma monográfica toda la patología de la columna... ...con técnicas modernas y pioneras que van desde el diagnóstico hasta la monitorización. En el servicio se cuentan con las técnicas de diagnóstico más modernas... ...desde la resonancia de última generación, técnicas de neurofisiología... ...y tenemos también la posibilidad de realizar neuromonitorización intraoperatoria... ...para todas las patologías complejas con afectación neuroquirúrgica... ...que se emplean con suma frecuencia. Además, el servicio cuenta... ...en su arsenal terapéutico se utilizan todas las técnicas... ...desde las técnicas mínimamente invasivas como puede ser la cifoplastia, la vertebroplastia... ...y procesos en que la estancia es muy corta hasta las técnicas más complejas. Actualmente se da con mayor frecuencia la aparición de estas enfermedades degenerativas... ...quizás sea por el hecho de que vivimos más tiempo. Gracias al servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital del Vinalopo... ...hoy contamos con técnicas que nos permiten mejores resultados con menos riesgos. ¡Gracias!